Suena la legión Suena la tierra al bien Soy un hombre a quien la suerte Yo con carpa de fiera Soy un novio de la muerte Que va a unirse en las dos fuertes Con tal real con pañera Bueno, es el himno centenario El novio de la muerte Interpretado por la legión Proveniente de Ceuta Hasta la palma del condado Que suena tan bien Y que está acompañando a los mayores De la residencia de la viña En el inicio de las fiestas de la Santa Cruz De la calle Cabo En la palma del condado Una de las fiestas tradicionales Más importantes de este municipio Orubense Que tiene por delante Tres días de fiesta intensa Que terminarán el próximo domingo Con la función principal Y posteriormente por la tarde La procesión de la Santa Cruz Así suena La legión de Ceuta Es la cruz de la calle del Cabo Una de las dos cruces Que se celebran En la palma del condado Bueno, vamos a otro lugar de Andalucía Y con algo muy novedoso Estamos en directo Con Manuel de Burgos Y esa legión que se hace esperar Porque hoy se celebra ahí La Cruz del Cabo Mirad que ambientazo Hay en la palma del condado Con motivo de la fiesta de la Cruz De la calle Cabo Está la legión Que vamos a verlo ahora en directo Para toda Andalucía Cómo va a empezar A caminar por esta A desfilar por la calle Real La gente está muy motivada Tiene muchas ganas Muy buenas tardes Para la gente de aquí ¿Cómo es esto? Esto es lo más impresionante Y lo más importante del mundo La legión tiene que ser lo más, ¿verdad? Hombre, es lo más La legión para la calle del Cabo La calle del Cabo Estos son días de muchas fiestas La gente lo está disfrutando Desde primera hora de la tarde Cómo se aglutinaban en las calles Esta es la calle Real Que nos va a dar rumbo Camino hasta la ermita del municipio Donde también hay muchísima gente Esperando a la legión Es un motivo de fiesta De celebración Insisto Vamos a ver Ahora cómo desfilan Lo van a hacer en directo En Andalucía Directo Escuchamos A 180 pasos por minuto Y uso los corazones Común en la canterera ¡Despina la región! Ahí bien Cómo reacciona la gente Son cuatro días de fiesta Ya están Desfilando hacia adelante La región proveniente de Ceuta Que tiene Una gran relación Con el municipio de La Palma Vinculación Que viene desde el año 51 Más de una veintena De legionarios Que van a estar Durante toda la tarde De hoy viernes Aquí en La Palma del Condado En la provincia de Huelva Levantando Las pasiones La alegría De los vecinos Y de muchos visitantes Que han venido No únicamente De nuestra comarca Sino también De otros puntos de Andalucía Buenas tardes Esto es Lo más grande Lo más grande Lo más grande Lo más grande ¿Ustedes a dónde son? ¿Eh? Yo de aquí De aquí De La Palma Y esto para un ciudadano de La Palma ¿Qué es? ¿Cómo? Para un ciudadano de La Palma ¿Esto qué es? Lo más grande El día de los más grandes Y de los días De los días De las fiestas más importantes De La Palma Probablemente Pues del más importante De lo más importante ¿De qué hora lleva usted aquí Esperando a que pasase la vexión? Pues desde las cinco Más o menos Desde las cinco Disfrútelo Gracias Vale Gracias Desde las cinco Ahí esperando el desfile No para de aplaudir aquí Aquí no se para de aplaudir Esto hay que vivirlo ¿Usted de dónde es? Yo de aquí De La Palma ¿Y esto para usted qué es? Esto es una experiencia Que hay que vivirla Y ya está Vivir La Legión Desde cerca Vivir La Legión Y la Santa Cruz De la calle al cabo Que es lo primero Bueno pues Ahí lo vamos a dejar Manuel de Burgo Gracias por esta tarde Intensa que se está viviendo